Entre colores, baile y música, se inició el primer tianguis de pueblos mágicos en Pachuca, Hidalgo, reuniendo así a los 121 pueblos mágicos existentes en el país. Entre algunos de ellos destacan aquellos que gozan del pulque y cuya tradición mexicana nos remonta al proceso artesanal que con su variedad de sabores destacan la parte fresca. Pulque en penca, cuidado no vaya a jalar, se dice una oración, pulque nuestro que estás en los cueros, que tumbas aprietos y cueros, santificado sea tu juguito, danos 20 litros a cada mexicano, hágase un tinacal ahí en el cielo y otro más grande acá en la tierra, amén. Salud. Asimismo, la magia de los destinos ofrece una variedad gastronómica, lugares que hacen vibrar a uno y atracciones, entre los pueblos cabe destacar la herencia que han tenido con otros países, como es el caso de Inglaterra, con la famosa tradición de los pastes en Hidalgo. Lo importante, sobre todo aquí en Hidalgo, como tenemos este vínculo histórico muy fuerte entre Reino Unido e Hidalgo, cuando vinieron los mineros de Cornuales a principios del siglo XIX, entonces tenemos un vínculo histórico muy importante, entonces me hizo un gusto estar aquí como país invitado para el primer tianguis aquí en Hidalgo. No obstante, este tianguis no solamente ofrece la visión de los destinos, sino de los turoperadores y promotores que adoptan una parte esencial a la gente para conocer esta riqueza cultural, como lo es Sadeo con su conectividad, ya que hoy se encuentra presente en 42 de los 121 pueblos mágicos que permiten llevar a cabo estas experiencias únicas y que la gente pueda acercarse más a conocer nuestra tradición. La magia de este entorno no acaba ahí, pues los pueblos mágicos son mucho más que un stand, que le muestra a la gente los rostros de esta cultura milenaria que los mismos secretarios de turismo de los estados destacan. En un espacio muy pequeño, en dos horas y media puedes ir del altiplano, del semidesierto a la selva tropical, y ahí viene nuestra diversidad gastronómica, ricos platillos, cada zona de nuestra tiene alguna peculiaridad, el altiplano, su asado de boda, la zona centro, las enchiladas potosinas, la huasteca, el sacahui, los tamales. En Pátzcuaro lo que podemos encontrar es un pueblo con una arquitectura vernácula que conserva hasta hoy en día, de verdad que es un pueblo que a todos nos encanta, y ahí obviamente no puede faltar la tradicional nieve de pasta. Si nos vamos a Santa Clara del Cobre, pues obviamente toda esta artesanía, que es hecha por grandes artesanos y artesanas, donde la imaginación la ves plasmada en unas obras de cobre increíbles. Tenemos también a Jiquilpan, donde vamos a encontrar una serie de museos, artesanía, bisutería. Mira, este collar que tengo aquí, que es de vidrio soplado, es de Jiquilpan, de un diseñador muy joven, de Luis, y bueno, pues aquí en el stand van a encontrar un montón de cosas. De esta forma se llevó a cabo el primer tianguis de pueblos mágicos que une un sinfín de experiencias por conocer del México que hoy presentamos ante el exterior. Para Pasillo Turístico, Héctor Mesa.